Buenas tardes, ¿qué tal? Está el Salón de Pleno repleto porque yo creo que la ocasión merece que esté repleto. Esto es una buena señal de que ante una presentación de un cartel taurino de feria, como el de Antequera, pues que el Salón de Pleno se convierta en un lugar de encuentro y un lugar pues muy repleto de personas. Eso significa simplemente y afortunadamente pues que la fiesta goza de buena salud, que la fiesta está en un momento pues que no sin dificultades porque siempre, ¿no? Cuando no ha estado la fiesta en dificultades, ¿no? Pero son dificultables, las dificultades son perfectamente superables y que la afición a los toros pues es una afición bandera, una afición primera en Antequera, en Andalucía y en España y vamos a luchar y vamos a pelear todos unidos para que no siga siendo, ¿no? Eso es importante y que el respaldo de la afición, sin afición no habría fiesta, y el respaldo de la afición ya en este primer pistoletazo de salida, que es la presentación de los carteles, pues es importante que esté arropada como está hoy. Yo no voy a intervenir mucho porque yo tengo aquí dos maestros que, como he dicho antes, van a hacer un mano a mano ahora y ellos intervendrán. Y, bueno, pues os relatarán los pormenores de las figuras que componen las pérdidas de agosto de Antequera de este año 2011, las pérdidas taurinas, y ellos son los máximos entendedores en estas líderes, ¿no? Yo sí quería hacer simplemente alguna puntualización que creo que es importante, no ya desde el punto de vista taurino, que también, sino desde el punto de vista de lo que supone la ciudad de Antequera y esa connivencia tan importante que hay entre Antequera, entre su coso taurino, entre las fiestas y, por supuesto, pues con la empresa encargada de los espectáculos taurinos en nuestra ciudad. Yo querría decir que saludo con, bueno, pues con absoluto orgullo, pues la vuelta, ¿no?, de Francisco Rivera a nuestra ciudad, a nuestra asperia, después de haber toreado, pues, en 18 ocasiones en esta plaza, que creo que ya la hace suya, creo que la hace suya a Fran Rivera, que es importante que vuelva, y que llevaba algún tiempo, lógicamente, pues hay otras figuras también emergentes que también desean torear en Antequera, pero creo que es importante destacar la vuelta, ¿no?, la vuelta de Rivera. Yo creo que también se tiene en cuenta, pues, bueno, la presencia de Finito como un recuerdo siempre agradecido a aquel indulto, ¿no?, de aquel toro de la ganadería de Manolo Morilla que tanto gustó en Antequera y que tanto recordáis los aficionados taurinos. Yo creo que es importante que Finito esté, esté otra vez en la feria de Antequera. Por supuesto, saludar el debut del rejoneador Manzanares, ¿no?, hijo y hermano de maestro, ¿no?, es importante. Su padre toreó aquí, su hermano ha toreado aquí y él, que sea caballo, pero también, lógicamente, va a torear aquí. Ya sabéis que el rejoneo en Antequera es un espectáculo de masas, absolutamente de masas. Y además, Paco Dorado, si pudiera dar tres correas de rejoneo, daría tres, seguro, porque eso es éxito garantizado de asistencia a la plaza. Pero es verdad que con una, con la del domingo, pues Antequera da ese colofón de oro a lo que es la feria y que toda la gente de Antequera, de la comarca y de muchísimos sitios más de otras provincias viene a esa corrida de rejones. Y también, como no, bueno, pues Castella, el triunfador de la goyesca del año pasado, ella como un... aquí no hay nada escrito, no hay nada contratado, no hay nada establecido, pero hay un convenio ahí, un contrato verbal, un acuerdo que parece que el triunfador de la goyesca de un año pues vuelve casi por obligación moral al siguiente, ¿no? En este año también se cumple y es de agradecer. Por tanto, yo sin entender, bueno, o entendiendo un 1% de lo que entendéis vosotros, ni me atrevo siquiera, ni me atrevo siquiera a seguir hablando, porque seguro que alguno me iba a corregir, respetando por supuesto a la oficina taurina de Antequera, diciendo que vamos y hemos luchado por tener este año un festejo más que en el año anterior y en otro, lo cual yo le agradezco a los empresarios, es un esfuerzo importante de tener todos los el jueves, de tener el viernes, de tener el sábado y tener el domingo. Eso es importante, yo se lo agradezco el esfuerzo, vosotros se lo vais a agradecer, eso para un abono también es importante, también es importante porque completa mucho más la oferta y por tanto es de agradecer y así el Ayuntamiento de Antequera y creo que todos los antequeranos estamos satisfechos. Animar, animar a todos los antequeranos a que a partir de mañana pasado, cuando se pongan los abonos y las entradas a la venta, pues que acudan en masa a las taquillas de la plaza de Toro de Antequera para que la ciudad tenga una feria como se merece, con unos festejos como se merece, que se apruebe y se agradezca el esfuerzo de los empresarios para dotar a Antequera de un festejo de categoría y que la feria de Antequera vuelva otro año más a ser noticia por la calidad de sus festejos y por la calidad de las figuras que vienen a torear a nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias, espero que los carteles sean del agrado de vuestras mercedes, como decían antiguamente, y yo ya le paso la palabra tanto a Paco como a José Luis, que nos podrán ilustrar más sobre los carteles y que damos después a vuestra disposición para las preguntas o dudas que tengáis que hacerle más a ellos que a mí, porque yo igual sé contestar pocas. Muchas gracias. Buenas tardes, soy José Luis Lara de la empresa Dorado y quería, bueno, en primer lugar dar las gracias al ayuntamiento porque creo que el mundo del toro debe de agradecer que los ayuntamientos presenten los carteles en sus salones más nobles y creo que es hora de que eso, que al tema taurino se le dé la máxima importancia y por eso nosotros queremos darle las gracias. Y voy a pasar a leerle los carteles de las cuatro corridas de toro, porque como decía el alcalde, estas ferias de Antequera, normalmente casi todas las ferias van para abajo en número de espectáculos, ciudades con muchísimos más habitantes tienen ferias que son incluso la mitad que esta, y este año pues nosotros, como siempre, el comandante va a contracorriente y una corrida más que creo que además tiene motivo y tiene razón de ser. Y a continuación les paso a leer los carteles. La feria abre el jueves 18 con una corrida de Lora Sangrán para Finito de Córdoba, Salvador Vega y Manuel Escribano. Pasamos al viernes, que es la que se lidiará una corrida de Julio de la Puerta para Francisco Rivera Paquirri, Curro Díaz y David Fandil Alfandi. El sábado nuestra famosa corrida goyesca, que vuelve la corrida de Jandilla, triunfadora año tras año, y vuelve con los matadores el Cid, Sebastián Castella y Daniel Luque. Y cerramos la feria el domingo 21 con la tradicional también corrida de Rejones, que es la que se lidiarán toros de Benítez Cubero para Fermín Borque, Andy Cartagena y la novedad de Manuel Manzanares. Así que le paso la palabra al comandante para que diga y comente algo de los carteles. Finca Eslava, le esperamos en Finca Eslava, un cortijo de cuatro estrellas, marco idóneo para comidas y reuniones de trabajo, así como otros eventos de carácter social y familiar. Finca Eslava, carretera de Córdoba, kilómetro 123, teléfono 952-84-49-34. Muy bien, buenas tardes. Bueno, ya está todo dicho, lo que ha dicho el alcalde, lo que ha dicho se ve que son los carteles pocos tengo yo que decir, ¿no? Lo que sí destacar lo que ha dicho el alcalde, ¿no? Yo son 13 años ya presentando los carteles en la feria de agosto de Antequera, una vez en la Plaza Toro, aquí quizás alguna vez también, ¿no? Lo que sí me ha sorprendido es que el público, el público asistente hoy es mayoritario, ¿no? No sé qué se debe, pero siempre hemos sido unos cuantos y hoy somos muchos, ¿no? Es buena señal, ¿no? Es buen comienzo de feria, ¿no? De prestación, claro, y buen comienzo de feria, ¿no? Cuando vienen tantos porque se han interesado, ¿no? Y los carteles de Huellado, se lo hubiera leído, ¿no? Los toreros que vienen, ¿no? Pues, sabéis que coincidimos con muchas ferias. Y yo siempre quiero traer aquí, bueno, lo mejor, ¿no? Y lo mejor que he podido, o lo mejor, bueno, lo mejor que hay ahora mismo, ¿no? Porque quitando, no sé, quizás a Manzanares, porque tenía las fechas hechas y poco más, ¿no? El julio, porque torerían en Cuenca y torerían en Málaga el domingo. O sea, que esos problemas, los demás están aquí todos, ¿no? Los demás, Finito, que él destacó a Finito, ¿no? Pues Finito no cabe duda que es figura del torero, ¿no? Y aquí ha estado intentando, yo ya lo traje hace cinco años. Tuvo mala suerte, un toro le pegó una boltereta y luego se lo prometí. No, no, descuida que puede volver, porque Finito es uno de los toreros andaluces que con más gusto ha toreado toda la vida, ¿no? Es figura del torero, ¿no? Y aquí tuvo la gran suerte de indultar a un toro, de Manolo Morilla, ¿no? En el 98, en la Feria de Mayo. Por tanto, ¿qué está más que justificado? No, justificado no, para mí es una ilusión más finita aquí, ¿no? Y luego los de Salvador Vega, triunfador el año pasado en Antequera. O sea, en Antequera no, en Malga, porque el año pasado no pudo venir aquí también. Vino aquí hace cuatro años. Y luego Escribano, ¿no? Escribano, los que presenciaron la corrida de Vitorino, ¿qué voy a hablar, no? Yo como taurino, ¿no? A mí me encantó, ¿no? No supo estar mejor. Yo creo que uno de los toreros de las futuras promesas, ¿no? Que va a romper muy fuerte en el torero. Porque el día de ese de Vitorino, de verdad, no se puede estar más templado, ni más centrado, ni estar mejor en la vida. Ese carácter a mí me hace mucha ilusión. Luego, la vuelta de Rivera. Porque Rivera lo traje yo aquí cuatro, cinco años seguidos. Antes, bueno, porque Rivera estaba aquí torando desde Novillero, yo me acuerdo. Pero luego, él me dijo, vamos a alejar, porque siempre los toreros, para no quemarse ellos, van eligiendo sitios, ¿no? Y al cambiarse el nombre, si ya me he cambiado, ahora ya no soy Rivera, ahora soy Paquirri, ¿no? Digo, entonces Paquirri, porque su padre aquí, su padre Paquirri aquí, también tiene un, bueno, tiene una placa puesta ahí en la Plaza de Toros, ¿no? De su grande triunfo, ¿no? Y yo creo que la gente lo van a coger, pues también, ¿no? Y Curro Díaz, que, bueno, que acabemos de decir, ¿no? Curro Díaz, es un torero de arte, ¿no? Un torero de arte que, quitando quizás a Morante, ya mejor, el que mejor torea, con más arte y más pibisco, es Curro Díaz. Y el pande, para qué decir, si no viene el pande, parece que no hay ni feria, ¿no? Porque, porque es verdad, el pande, quizás al purista, purista, ¿no? No le gusta, ¿no? Pero a la gran mayoría de los aficionados, ¿no? Sí le gusta, ¿eh? El pande en banderilla, pues es único, ¿no? El único, un torero histórico en banderilla. Y ahí el espectáculo está siempre asegurado. ¿Ven? Aunque no es corta oreja, no me debe la banderilla. Y además, el espectáculo está asegurado. O sea, que ahí, ahí hemos salvado el dinero de ese diálogo. Y luego, ¿dónde el sí? Pues el sí el año pasado. El sí, no cabe duda, que está en figura del torero. Como lo ha demostrado en Valencia. El Valencia, por ejemplo, el viernes, y cortó una oreja, le pidieron la otra. Y luego, el sí el año pasado, que cortó tres orejas. Le abrió la puerta grande. Y quedó el premio entre Castella y él, ¿no? Luego el jurado, digo que Castella, pero sí también se lo puede haber llevado, ¿no? Y lo de Castella, pues no, cabe duda. Castella, máxima figura del torero ahora mismo, ¿no? Uno de los que están arriba en el escalofón, máxima figura, fue el triunfador. Y lo del triunfador, que se repite, como el alcalde bien ha dicho, no sé saber por qué, ¿no? Yo sí lo sé. Yo sí lo sé. Yo sí lo sé. Y el culpable de que venga siempre, además una cosa bonita, ¿no? El culpable de que venga siempre es mi gran amigo Ángel Guerrero. Porque desde el primer día, cuando triunfó, me dice, ¿por qué no hace? Bueno, no me lo dijo, me sorprendió. Porque la entrega del triunfador de la Goyesca, que se entrega dos horas después de la corrida de toros, se le entregan los, me parece, son los amantes de la peña, los enabranos. Pues entregando eso, por su cuenta el viejo, le dice al toro, usted queda contratado, por haber sido el triunfador, aquí está la empresa, dale usted la mano. Y entonces, año tras año, él lo vuelve a repetir, pero es que siempre se ha cumplido, ¿no? El primer contrato que se hace de un año para otro, como antiguamente, lo coloco con un apretón de mano, el triunfador. Y yo, nos damos la mano y ya queda el toro contratado. Una cosa muy bonita, que se la tengo que agradecer a mi amigo Ángel Guerrero, ¿no? Porque, bueno, una cosa más bonita es imposible, ¿no? Que es como antaño se hacían los contratos, ¿no? De palabras, ¿no? Que se demuestra la hombría del torero, ¿no? Del torero y de la gente del toro. Queda aclarado lo de... Que por eso, que no es que esté titulado, pero es así. Y por mí, ¿no? Por mí, me encantaría, ¿no? Que siguiese siendo que el triunfador, después de los premios, se le diese la mano y quede a ese contratado. Y luego, Daniel Luque, ¿para qué vamos a decir? Daniel Luque es una de las figuras ahora mismo, quizás, más expectantes, ¿no? Lo traemos aquí, creo que fue el año pasado, ¿no? No, hace dos años lo traemos, ¿no? Estuvo sensacional. Y no cabe duda que ahora mismo Daniel Luque, de los jóvenes que hay, pues es el llamado a ser máxima figura. Ya lo está, ¿no? Pero es el llamado a esto, ¿no? Y a los renadores, pues bueno, los renadores hemos tenido ahí una lucha también con Málaga, porque parece que mala suerte tenemos con los de Málaga, que coincidimos, ¿no? El mismo día, ¿no? Rejones en Málaga y Rejones en Antequera, ¿no? Como ellos se anticiparon, pues siempre el pez grande se come al chico, ¿no? Aunque nosotros no somos chicos, está ordinamente, ¿no? Somos tan grandes como Málaga o como dos Málaga juntos, ¿no? Pero sí, ellos se adelantaron, contrataron a Mendoza y contrataron también a Ventura, que Ventura todos los años viene aquí, no ha fallado quizás ninguno, Mendoza también ha venido muchísimo, y ya nos dejaron un poco ahí que elegir, pero entre ellos, pues estaba Cartagena, que Cartagena fue el triunfador el año pasado. Y luego la novedad, la novedad que de Manzanares, ¿no? Que yo todavía no lo he visto, me han vuelto la cabeza loca, pero todo el mundo dice que es un fenómeno a caballo, como sea igual que su padre o que su hermano a pie, pues tenemos otro gran éxito ahí, ¿no? Y Volke, Volke, que es uno de los reenadores, bueno, de los que están arriba en el escalofón, de los que más chorean, ¿no? Y un profesional muy grande como la Copa de Ocina, ¿no? Y claro, yo creo que el cartel, dentro de que no hemos podido traer a Ventura, pues yo creo que el cartel no tiene nada que envidiarle a la de Málaga, ¿no? Y la ganadería, bueno, pues la ganadería repite Benítez Cubero, porque todos los años triunfa, por supuesto, Gandilla, una de las ganaderías de primera línea, quizás mejor de España, y viene todos los años aquí, porque todos los años triunfa. El año pasado le cortaron las orejas a todos los talos, a los seis. Porque cortaron nueve orejas en la corrida. Luego, la de Lora Sangrán, la de Lora Sangrán viene, porque ya muchos años pidieron, porque Lora Sangrán es de aquí, ¿no? Juan Lora es hijo de, era ya, porque este hombre falleció hace poco, del conde Acorchado. Entonces esta ganadería viene de aquí, del conde Acorchado, de su hijo, ¿no? De Juan Lora, ¿no? Y él tenía mucha ilusión en el lidiar en Antiguera, que es un pueblo, ¿no? Y por supuesto, y además una ganadería también de previnísimo, la teoría. Y luego la otra, la otra vino también hace tres años, no me lo rígido, cuatro, la de Julio de la Puerta. Se la mató el Juli, la mató el Juli, el Sí, y me parece que fue Morante de la Puebla. Quizás Morante. Y por eso repito, porque también triunfó, ¿no? Y ya está, y poco más. Poco más, cualquier cosa que dudéis, para mí los carteles dentro de los que están bien rematados, pero ha habido otros problemas, que si alguno me quiere preguntar que estoy yo dispuesto, porque para mí después de 13 años soy uno más de ustedes, y cualquier cosa que dudéis o cualquier cosa que queréis que lo aclare, a su disposición estoy. Muchas gracias a todos.